¡Suscríbete! Hoy amanecemos junto al mar Selecta no pare la música Nos quedamos hasta desayunar A todo el ritmo en la capital También en la provincia se pica Chetomal Ranchamos visitantes, quedemos del local Estamos remanijas mirando a esa guial Le está tosando un gueo a la banda de Dios La uvi era privada, eso decía la re Uno se rebaló y se cayó arriba de un led Otro no para de hablar, se parece a Mr. Ed Esta noche no puede parar Hoy amanecemos junto al mar Selecta no pare la música Nos quedamos hasta desayunar Ya no importa lo que dice la gilada Después de las doce son todos cuentos de hadas El chino ya cerró, se acabó la birra helada Que no te pegue mal, la jarra está envenenada Pajaritos de color y dibujitos animados Unos están re duros, otros están anestesiados Nosotros con las flores, ya se acabó el prensado No me digas que he cerrado porque estoy remanijado Esta noche no puede parar Hoy amanecemos junto al mar Selecta no pare la música Nos quedamos hasta desayunar A todo ritmo en la capital También en la provincia se pica Chetomal Ranchamos visitantes, quedemos del local Estamos remanijas mirando a esa guial De tanto sanduqueo a la banda le dio C La hubiera privada, eso decía la re Uno se rebaló y se cayó arriba de un led Otro no para de hablar, se parece a Mr. Ed Altyazı M.K.